A partir del 10 al 17 de noviembre, siete chicas de acá van a estar participando del Campeonato Nacional Absoluto. Como vos mencionabas, la palabra absoluto, nosotros vamos a participar de la especialidad danza, pero a su vez también se va a participar de otras especialidades, así que son varios chicos más los que van a estar diciendo presente en Mar del Plata. Bueno, y la gente se pregunta, ¿cómo llegan hasta poder participar de una instancia tan importante? En primer lugar, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación para luego atravesar la instancia provincial, pasar de una etapa nacional para finalmente llegar a participar de este torneo. Todo, por supuesto, con gran apoyo financiero principalmente de cada uno de los papás que nos acompañan. Por supuesto. ¿Y estas chicas, de qué categoría van a ser las que van a ir? Las categorías son categorías nacionales, hay diferentes tipos de divisionales, de acuerdo a las edades de cada una. Hoy este plantel está formado desde chicas de 9 años hasta chicas alrededor de los 21 años. Ahora lo que va a ser en Mar del Plata van a ir chicas de 14 a 21 años, son las chicas que van a estar participando. Decías, ¿y otra instancia también? ¿Cuál es? Va a haber otra instancia también que tiene que ver ya con categorías menores, pero eso va a ser en la provincia de Neuquén, en el Estadio Rucaché, así que también ahí vamos a estar presente con otras chicas también del plantel. ¿Y a qué lugares han viajado las chicas del San Martín? Bueno, hemos recorrido muchos lugares en el último tiempo. Por ahí no se sabe, clubes barriales que por ahí les falta difusión en cuanto a dónde llegan estas chicas, por eso es lo importante de difundir lo que hacen. Cada noche de práctica, mirá los resultados, Gustavo. La verdad que sí, es una gran satisfacción, ¿no? A tanto esfuerzo. Hoy, por ejemplo, el clima acompaña, pero días atrás hacía mucho calor, una humedad tremenda, hay días de muchísimo frío. Y ella siempre presenta. Y acá estamos. Decías, ¿a qué lugares llegaron? Bueno, anduvimos por todos lados, Córdoba y Santa Fe muchas veces, en Misiones, Salta, Catamarca, San Luis, Mendoza, Neuquén. Así que hemos estado en Buenos Aires en varias oportunidades, bueno, recorriendo muchas provincias.